Bien, recientemente, hace unos meses, llegamos aquí a casi un acuerdo por unanimidad, excepto un concejal, si no me equivoco, de preocupación y apoyo al pueblo de Nicaragua ante la vulneración de los derechos fundamentales y las libertades que estaba sufriendo por un régimen tremendamente represor. Yo, en primer lugar, quiero matizar, puesto que la moción que hemos presentado no ha incorporado los últimos datos, que es lo que pretendíamos por un error administrativo, los últimos datos de lo acontecido por desgracia en Nicaragua en el mes de febrero y en el mes de marzo, con resoluciones o acuerdos tanto de Naciones Unidas como del Parlamento Europeo. Y por eso, bueno, vengo a pedir disculpas, se ha facilitado esta mañana, pero, bueno, no cambia el espíritu de la moción, sino que la complementa de cara a actualizar las tremendas barbaridades que están ocurriendo en este país hermano. En Nicaragua, con sus pros y con sus problemas en los últimos aproximadamente cuarenta años, después de la dictadura de Somoza, pues se ha vivido una democracia, como digo, con sus problemas y con sus defectos. Pero desde 2006 el deterioro está siendo cada vez más grave, más grave de tal manera que en las últimas elecciones celebradas no ha habido, y así lo han dicho observadores internacionales, garantía de democracia. Lo más grave es que esta tiranía encabezada por Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, que además de vicepresidenta, pues se da a la brujería y a la santería, y hay que decirlo así. Es que los paramilitares, recibiendo órdenes del gobierno, están vulnerando los derechos humanos. Hay 800 presos políticos. Ha dado lugar a que colectivos tan distantes o tan distintos como los estudiantes, los campesinos, los médicos, la iglesia, las feministas, con Sofía Montenegro al frente, se hayan unido. Incluso, y hay que subrayar aquí, los líderes sandinistas de la primera época del sandinismo. No solamente están en contra Ernesto Cardenal, que como todos ustedes saben fue ministro, están en contra personas que han recibido el premio Cervantes, como Sergio Ramírez o como Yoconda Belli, destacada de las letras. La situación es tremenda, pero es que cuando se está entrevistando, como lo ha hecho recientemente Ramón Jauregui con unos euro parlamentarios, se están entrevistando con la disidencia, con la oposición, días después se han encarcelado aquellas personas que se han reunido con los euro parlamentarios. En el mes de marzo, el Parlamento Europeo ha tomado una decisión que creemos útil y muy importante, que es uno de los puntos que queremos que debe de apoyar este ayuntamiento, es que haya sanciones individuales, que parece ser que pueden ser las más efectivas contra los prebostes del régimen que se están adueñando, no solamente de la libertad, sino económicamente de la situación del país. Es más, hay una complicidad con una gran multinacional china que quiere hacer otro canal paralelo al canal de Panamá, aprovechando las condiciones geológicas de este país, pero con el agravante de que hace también escasamente dos meses se ha quemado entero, prácticamente en un parque natural, para con esa excusa poder hacer esto. Es decir, las tropelías son tremendas y lo que venimos es a empujar un poco más en favor del pueblo nicaragüense y de los muchos nicaragüenses que ya están también en Granada. Gracias. Gracias, señor Ejía. Para contestación por parte del equipo de gobierno, señor Olivares. Pues, señor Ejía, en este caso vamos a votar que sí, sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de matiz, la moción que presentan, que efectivamente el texto que había incorporado esta misma mañana incorporaba ese reciente acontecimiento. Es más, quizá le faltaba la falta de resultados de la supuesta mesa de negociación que había puesto en marcha el señor, por decir algo, Ortega, y que no han tenido ningún fruto, y que desde luego se han concretado, digo, por completar aparte las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la OEA, pues con la expulsión del Frente Sandinista de la Internacional Socialista el pasado 29 de enero, en una reunión que se celebró en la República Dominicana, donde también en el seno de esta organización, a la que pertenece mi partido, se denunció la situación que en Nicaragua se está produciendo. Por tanto, no nos queda más que apoyar esta propuesta y, desde luego, estar a la espera del resultado de la visita de los europarlamentarios, de la cual puede derivarse la imposición de sanciones a Nicaragua o a personas concretas, encabezadas, entre otros, por Ramón Jauregui, y que, desde luego, pone de manifiesto nuestra preocupación también por la situación que se está viviendo en estos momentos en Nicaragua. Por tanto, nuestro voto es favorable, sin paliativos y sin ningún tipo de matiz a la moción que ustedes presentan. Muchas gracias, señor Oliver. Para posicionamiento de los grupos… Ah, no, perdón, tiene un minuto el proponente. Señor Eje. Pues muchísimas gracias. Esa es la socialdemocracia que nos gusta. Y, por supuesto, a ver si entre todos podemos, como digo, empujar. Para apuntar algunos datos, son 50.000 los refugiados que ahora mismo hay en Costa Rica. Hay varios, bastantes miles más en una diáspora ya por todo el mundo. Y sí me gusta subrayar que qué curioso que de estos paraísos donde el comunismo se apropia del poder y se lo roba al sandinismo, porque el verdadero sandinismo no es así, es una defensa de un socialismo democrático en libertad, pues las colas son saliendo de estos paraísos. Es curioso que no haya colas para entrar en los paraísos donde el comunismo y la falta de libertades se adueñan y llevan a la miseria a los países. Y subrayar una cosa. Nosotros tenemos, bueno, pues conocido, y aquí este ayuntamiento lo tiene, de profesionales de los medios de comunicación que han visitado recientemente este país y han tenido que salir por piernas, literalmente, para evitar ser fruto o víctima de estar en las cárceles del señor Ortega. Hay resoluciones de la OEA, hay resoluciones de Naciones Unidas y hay un Parlamento Europeo que está claramente posicionado. Posicionémonos también nosotros en esa misma línea. Muy bien, muchas gracias, señor Ejía. Ahora sí, posicionamiento de los grupos. Señora Rivas. Nosotros vamos a apoyar la moción. Creo que la redacción en la exposición escrita de la misma, pues no cambiaríamos ni una coma. Pero no puedo evitar recordar que, después de oír su segunda intervención, tengo que decir que hay que recordarle a la gente que defiende que Ortega, que Daniel Ortega es un dirigente de izquierdas, que ha llegado a acuerdos con la extrema derecha, con las familias más poderosas del país para la expoliación de los recursos naturales y para la introducción de políticas neoliberales. Y que esto no es una cuestión de qué clase de dictadura es, si es de izquierdas o de derechas, sino que es un atropello de los derechos humanos y sea de quien sea o la ideología que sea el dirigente, debemos defender a sus ciudadanos y al pueblo nicaragüense. Muchas gracias, señora Rivas. Por parte del Grupo de Izquierda Unida, señor Puentedura. No tengo nada que decir en esta moción, simplemente una cuestión de orden. Quiero saber qué es lo que se está sometiendo a votación, si el documento registrado con fecha de 21 de marzo o el documento registrado con fecha de 29 de marzo, toda vez que interpreto que en caso de ser el del 29 de marzo habría una modificación más que sustancial. Yo lamento las limitaciones que se producen con respecto a las alegaciones. Pero es que, como no modificamos el RON, permitiendo precisamente las modificaciones, pues nos encontramos con este tipo de problemas. Pues atendiendo, creo que además hay que aclararlo. Sí que le doy la palabra al secretario y nos diga en torno a la duda planteada por Izquierda Unida. Sí, efectivamente. Esta mañana el Grupo Municipal ha entregado un texto de una moción que no coincide, modificando el que había presentado inicialmente en el plazo de presentación de alegaciones sobre si el cambio en la moción es más o menos sustancial o altera la voluntad de el grupo proponente que quería trasladar a la moción, pues creo que le corresponde a ellos. Es su moción. Hombre, tienen tres mociones. En realidad es una autoenmienda y, bueno, pues sobre el alcance de la autoenmienda no me parece que me corresponda a mí pronunciarme. Eso ya es el portavoz del grupo que lo aclaré. Pues antes de seguir, creo que hay que aclararlo, ¿no, Fernando? Venga. Sí, bueno, no cambia, como he dicho sustancialmente. Ha sido un error del grupo de no haber incorporado los últimos acontecimientos y especialmente es el punto segundo, el más sustancial, que es el que hace que no solamente que condenemos la falta de libertad y tal, y que estemos al Gobierno de España, sino lo que matiza o subraya es que ese instar sea en función de lo que ha dicho la Unión Europea, es decir, en sanciones individuales a los gobernantes de Nicaragua, en función de lo que ha dicho la Unión Europea. No es una cuestión de que nosotros caprichosamente hayamos querido cambiar el contenido, sino de, por desgracia, tener que concretarlo en función de los acontecimientos acontecidos. Yo siempre diría que se aprobara el texto que hemos presentado o actualizado, pidiendo las disculpas, por supuesto, a todos los corporativos y que no sea una cuestión técnica en la que nos separe, porque si estamos todos de acuerdo, como bien sabemos también, pues puede ser aprobada perfectamente. Entiendo que no es una modificación sustancial, salvo que, no sé, el parecer también de ahora a los siguientes portavoces sobre el tema. Sí, 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 que sí, sí. Ya está. Autoemmienda. Siempre que no cambie la moción original. Venga, sigamos, pues. Vamos, Granada. Señor de Aro. Sí, solamente posicionamiento de voto. Pase a favor. Vale. Señora Gutiérrez. Nosotros apoyaremos esta moción, tanto si tiene que quedar en la versión anterior como si se acepta esta versión. Y, de hecho, si se hubiera ofrecido como moción conjunta, no habríamos tenido ninguna duda en firmarla conjuntamente con los partidos que lo hubieran tenido a bien. Y la verdad es que nos habría gustado también que hubiera podido ser, tanto la anterior como esta, una declaración institucional. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Por parte del Grupo de Ciudadanos, señor Alibárez. Bien, muchas gracias. ¿Qué habilidad tiene usted, señor Puente Dura, para no pronunciarse sobre Nicaragua? ¿Qué habilidad? ¿Qué habilidad? Oye, le reconozco su habilidad porque de verdad que reconozcalo. Es verdad, es hábil, es hábil, porque es incapaz de decir lo que no se atreve a decir. Y es que, claro, tiene que aparentar una cosa cuando usted por dentro, porque es mejor persona, pues sabe que no es justo. Y lo que está pasando en Nicaragua es denunciable, pese a que su partido diga que no. Miren, hay una frase, o se define, muchas veces se define la guerra, como cuando unos mandatarios que se conocen y se odian, se dan la mano, mientras unos jóvenes que ni se conocen ni se odian, se matan. Yo creo que lo leí este verano en un libro, en el libro de Javier Nár, y precisamente con Nicaragua, precisamente cuando él estuvo en el Frente Sandinista, y refleja fielmente lo que es. Por tanto, nuestro apoyo a la moción, como no puede ser de otra manera, como así también en otras que han venido. Y desde luego siempre hemos dicho aquí, lo hemos repetido más de una vez, que no importa quién sea el dictador, por nuestro upus será siempre condenado. Gracias, señor Olivares. Señor Oliver. Es poco más que añadir. Nos parece que la última propuesta queda enriquecida, la moción, puesto que incorpora el último acontecimiento y, por lo tanto, no tenemos ningún tipo de problema. También hubiéramos podido plantear una moción conjunta, al menos una declaración institucional. Y desde luego, y con esto voy terminando, sin dejar claro que aquí no estamos hablando de una ideología o de otra. Aquí de lo que estamos hablando es de una auténtica atropelía que se está cometiendo en un país por parte de una persona apoyada por lo que ustedes ya conocen y que no voy a seguir insistiendo. Lo digo por no caer en el error de ponerle etiqueta ideológica a lo que no tiene más que un nombre. Y por respeto a este salón no lo voy a repetir. Así que reproducimos nuestra voluntad de apoyo al texto que ustedes han presentado en último momento. Muchas gracias. Señor Egea, para terminar. Bien, pues en primer lugar agradecer a todos. Como también hay que decir las cosas por su nombre, ha hecho una matización la señora Rivas y lleva usted razón. El último movimiento que hace el señor Ortega es ponerse de acuerdo con los grandes empresarios de Nicaragua para intentar con ellos desactivar todo lo que está pasando. Efectivamente, este hombre ya está a la desesperada, pero mientras está machacando al pueblo. El sábado se detuvieron a 166 personas. Si no es por una mediación del anuncio, en este caso del Papa, esta gente estaría engrosando esas filas de 800. Parece ser que algunos de ellos o varios de ellos ya están siendo puestos en libertad. Yo también aprovecho para hacer, y me hubiera gustado que hubiera estado Francisco Cuenca, nuestro alcalde aquí, porque estuvimos de acuerdo en condenar lo que estaba pasando. Hoy estamos de acuerdo en condenar radicalmente lo que está pasando y pedir que se tome la medida de la Unión Europea por el Gobierno de España. Y yo lo que sí le pediría al señor Cuenca, por favor, que si estamos de acuerdo en esto, que espere un poco para recibir al embajador de Nicaragua o a personajes que están siendo cómplices de ese régimen. No se puede abrazar a uno y abrazar a otro al mismo tiempo. Se abraza, sinceramente, si de verdad se es consecuente con el segundo paso. En todo caso, muchas gracias, muchas gracias por que, entre todos, empujemos por recuperar la libertad y los derechos humanos. Muchas gracias, señor Ejía. Pasamos a votación. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? No hay. Bien. ¿Voto a favor del texto que se ha presentado esta mañana? Del texto. 24. ¿Voto en contra? ¿1? No hay abstenciones. Se aprueba la moción.